¿Eres un hombre mayor de 30 años que lucha con baja energía, disminución de la libido y pérdida de masa muscular? Podrías estar sufriendo de bajos niveles de testosterona. La testosterona es la hormona masculina clave responsable de mantener la masa muscular, la densidad ósea, el impulso sexual, la producción de esperma y más. Pero después de los 30 años, los niveles de testosterona de un hombre comienzan a disminuir naturalmente alrededor de un 1% por año. La buena noticia es que puedes aumentar la producción natural de testosterona de tu cuerpo a través de cambios simples en la dieta y el estilo de vida, comenzando con este potente elixir casero que aumenta la testosterona. Sigue viendo para aprender la receta y aprovechar los beneficios de tener niveles más altos de testosterona. La baja testosterona, o baja T, es increíblemente común en hombres mayores de 30 años. De hecho, se estima que el 40% de los hombres mayores de 45 años tienen niveles clínicamente bajos de testosterona. Los síntomas pueden ser sutiles al principio, pero gradualmente empeoran con el tiempo. Disminución de la libido y disfunción eréctil, baja energía y fatiga, pérdida de masa muscular y aumento de la grasa corporal, estado de ánimo deprimido y falta de concentración, adelgazamiento del cabello y la piel. ¿Te suena familiar? Si estás asintiendo con la cabeza, debes saber que no estás solo y hay soluciones naturales para ayudar a retroceder el reloj de tus niveles de testosterona. El primer ingrediente poderoso en nuestro tónico casero para aumentar la testosterona son las semillas de calabaza. Solo un cuarto de taza de semillas de calabaza contiene el 74% de tu valor diario de zinc, un mineral esencial para la producción de testosterona. La deficiencia de zinc está estrechamente relacionada con los niveles bajos de testosterona. Las semillas de calabaza también son ricas en magnesio, otro mineral crucial para tener niveles saludables de testosterona. Se ha demostrado que la suplementación con magnesio aumenta tanto los valores de testosterona libre como total en los hombres. Coloca un cuarto de taza de semillas de calabaza crudas en un procesador de alimentos o licuadora. A continuación añade cuatro a cinco nueces de Brasil. Las nueces de Brasil son una de las mejores fuentes dietéticas de selenio, un oligoelemento con poderosas propiedades antioxidantes. El selenio ayuda a proteger los testículos y el esperma del estrés oxidativo y el daño. Un estudio encontró que los hombres con los niveles más altos de selenio tenían un 33% más de niveles de testosterona en comparación con aquellos con los niveles más bajos. Las nueces de Brasil también son una buena fuente del aminoácido arginina que relaja y dilata los vasos sanguíneos mejorando el flujo sanguíneo y la función eréctil. Tritura las nueces de Brasil y semillas de calabaza juntas hasta obtener una textura fina y desmenuzable. Transfiere la mezcla de semillas de calabaza y nueces de Brasil a un tazón. Ahora es momento de darle un toque de sabor con una pizca de nuez moscada y canela molidas. La nuez moscada ha sido utilizada durante mucho tiempo en la medicina tradicional como afrodisíaco para aumentar la libido. El ingrediente activo en la nuez moscada, la miristicina, ha demostrado aumentar la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina mejorando el estado de ánimo y el deseo sexual. Por otro lado, la canela mejora la circulación al relajar y dilatar los vasos sanguíneos. Un flujo sanguíneo adecuado es esencial para erecciones fuertes y la función sexual. Estudios también han encontrado que la suplementación con canela puede aumentar significativamente el conteo, movilidad y viabilidad de los espermatozoides, factores importantes para la fertilidad masculina. Añade una cuarta cucharadita de nuez moscada y canela molida saltazón. El fenogreco es una hierba que ha sido utilizada durante siglos en la medicina ayurvédica para mejorar la virilidad y vitalidad masculina. Las investigaciones modernas han confirmado los poderes del fenogreco para aumentar la testosterona. En un estudio, 30 hombres universitarios tomaron un suplemento de fenogreco durante ocho semanas. Los resultados fueron impresionantes, un aumento significativo en los niveles de testosterona, así como mayor masa muscular y fuerza. Otro estudio con 50 hombres encontró que tomar fenogreco diariamente mejoró la función sexual y aumentó los niveles de testosterona hasta en un 46%. Para aprovechar estos beneficios, añadiremos una cucharada de polvo de fenogreco a nuestro elixir. Busca polvo de fenogreco en tiendas de alimentos saludables, tiendas de comestibles indias o en línea. La raíz de maca es un superalimento peruano apreciado por su capacidad para mejorar la energía, el ánimo y la función sexual. La maca trabaja normalizando la respuesta al estrés del cuerpo y equilibrando el sistema endocrino, incluyendo el hipotálamo, la pituitaria y las glándulas suprarrenales, todas las cuales juegan un papel en la producción de testosterona. Un estudio de 2015 encontró que la suplementación con maca durante 12 semanas mejoró significativamente el deseo sexual y la función eréctil en hombres con disfunción eréctil leve. Añade una cucharadita de polvo de maca gelatinizado al tazón. La maca gelatinizada es más fácil de digerir que el polvo de maca cruda. Es hora de endulzar nuestro tónico de testosterona con una cucharada de polvo de cacao crudo. El cacao es una de las fuentes dietéticas más ricas en magnesio, suministrando un 27% del valor diario en sólo una cucharada. Como se mencionó, el magnesio es crucial para la producción de testosterona. El cacao también está cargado de flavanoles, potentes antioxidantes que mejoran el flujo sanguíneo y bajan la presión arterial. Esto es importante para la función sexual, ya que la disfunción eréctil suele ser una señal de advertencia temprana de enfermedad cardiovascular. Busca cacao crudo en polvo en lugar de cacao en polvo procesado al estilo holandés, ya que este último es tratado con alcalí, lo que destruye muchos de los beneficiosos flavanoles. Añade una cucharada de cacao en polvo crudo al recipiente y mezcla todos los ingredientes hasta que estén bien combinados. ¡Felicidades! Ahora has hecho un poderoso tónico casero para aumentar la testosterona. Aquí tienes un resumen rápido de los ingredientes. Un cuarto de taza de semillas de calabaza, cuatro a cinco nueces de Brasil, un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida, un cuarto de cucharadita de canela molida, una cucharada de fenogreco en polvo, una cucharadita de maca gelatinizada en polvo, una cucharada de cacao en polvo crudo. Para usar, simplemente añade una a dos cucharadas de la mezcla a yogur batidos, avena o cualquier otro alimento de tu elección. Puedes revolverlo en un poco de yogur griego natural para un tentempié que aumenta las proteínas y la testosterona. Los ingredientes se conservarán en un recipiente hermético en el refrigerador durante aproximadamente un mes. Procura consumir la mezcla diariamente para obtener los mejores resultados. Puedes duplicar o triplicar la receta según sea necesario. Además de integrar este elixir que aumenta la testosterona a tu rutina diaria, aquí tienes algunos otros consejos de dieta y estilo de vida para maximizar la producción natural de testosterona de tu cuerpo. Prioriza el sueño. Apunta a 7 a 9 horas de sueño de calidad por noche. La privación de sueño puede reducir drásticamente los niveles de testosterona. Ejercicio regular. Levanta pesas y hace entrenamiento de intervalos de alta intensidad para aumentar la testosterona y construir músculo magro. Evita el cardio crónico, que puede reducir los niveles de testosterona. Minimiza el estrés. El estrés crónico eleva el cortisol, lo que puede reducir la testosterona. Practica técnicas para reducir el estrés, como la meditación, la respiración profunda o el yoga. Come grasas saludables. Las grasas monoinsaturadas y saturadas de alimentos como el aceite de oliva, aguacates, huevos y carne de res alimentada con pasto son bloques de construcción para la testosterona. Evita las grasas trans y limita las grasas poliinsaturadas. Obtén suficiente vitamina D. La vitamina D es una hormona esteroidea involucrada en la producción de testosterona. Obtén 20 a 30 minutos de luz solar directa al día o complementa con 2000 a 5000 UI de vitamina D3 por día. Limita el alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede reducir los niveles de testosterona y afectar la función sexual. Limítate a uno a dos tragos por día como máximo. Ahí lo tienes. Una receta casera simple para ayudar a aumentar la producción natural de testosterona de tu cuerpo, junto con consejos de dieta y estilo de vida para maximizar tus niveles de testosterona. Recuerda, la baja testosterona es increíblemente común en hombres mayores de 30, pero no tiene que ser una sentencia de por vida. Con la nutrición adecuada, hábitos de estilo de vida y potenciadores naturales de la testosterona como este potente elixir, puedes reclamar tu hombría y disfrutar de más energía, músculo y virilidad, bien entrados los 40, 50 y más allá. Prueba este tónico de testosterona y déjame saber cómo funciona para ti en los comentarios abajo. Y si encontraste útil este vídeo, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y compartirlo con un amigo que podría beneficiarse. Gracias por mirar y a tu salud.